Hola, soy el Homero y bienvenido a un saludo a Matias Pinto por haber cumplido 4 añitos Oye que te gustan los Skibinitoilets y a mi igual o Skibinito pro pro festes Skibinito pro pro tip tip Ah si espero que te vaya muy bien en este cumpleaños y que la pases muy bien con tu familia y tus amigos No, si tus amigos no vienen yo los ahorcaré y diré pequeños temas Saludos a toda tu familia de parte de Homero No, aquí estoy con la marcha Hola Homero Adiós Matias Pinto, que cumplas tus 4 añitos y que cumplas muchos más No No